¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos sobre las calles 52 de Urquide, en la colonia Rosario, al sur de la ciudad de Chihuahua, donde hace un momento se registró una masacre, otra masacre que ocurre en la capital del estado. En esta ocasión fue en el interior de un centro de rehabilitación que dejó el saldo preliminar de 7 personas sin vida y 7 más lesionadas. Al fondo estamos viendo el fuerte operativo que se implementa por parte de ambulancias de diferentes corporaciones de Urge y Cruz Roja, quienes desplegaron un fuerte operativo con el objetivo de brindar los primeros auxilios, ya que inicialmente se indicaba que cerca de 10 personas se habían encontrado lesionadas en el interior del centro de rehabilitación. Sin embargo, el reporte más reciente indica que son 7 las personas sin vida y 7 más las lesionadas en el interior de este lugar. Repetimos, sobre las calles 52 de Urquide, en la colonia Rosario, al sur de la ciudad de Chihuahua, y los datos preliminares sobre los sujetos responsables es que estos viajaban a bordo de un automóvil de color blanco, llegaron hasta este cruce de calles, descendieron del automotor y dispararon en repetidas ocasiones en contra de estas personas que se encontraron en el interior del centro de rehabilitación. Se indica que al parecer utilizaron armas de grueso calibre tipo cuerno de chivo, es decir, de calibre 7.62x39 milímetros. Y pues bueno, aquí en el lugar de los hechos se implementa un fuerte operativo por parte de todas las corporaciones policíacas, hay unidades de la policía ministerial, policía municipal, policía estatal.